Hola chicos, bienvenidos de vuelta el martes. Grabé muchísimos vídeos entre esos, los de esta semana del gameplay de Hogwarts Mystery y me acabo de dar cuenta que no grabé la bienvenida de este. Así que bueno, bienvenidos al recorrido de Hogwarts parte 1. Para ver los lugares a los que podemos ir debemos darle a la escalerita y nos va a ver el mapa. Vamos a ir por el primero y es nuestro cuarto. Todas esas viñetas que están allí son mascotas que podemos tener. Y cada una tiene su lugar en el cuarto. Luego están todas las cosas que podemos personalizar del cuarto, que viene siendo casi todo, los muebles, las alfombras, la cama, el fondo que está allí atrás. Después tengo un tablero de ajedrez que me gané en un evento con McGonagall, donde yo la escojo para entrevistarla y tengo que pasar tiempo con ella. Y ese ajedrez me da gemas. Y esta es una foto que me regaló mi amiga Chiara Lobosca, que también la conocí en un evento y la van a conocer ustedes la semana que viene en la segunda parte del video de amistad. Bien, ahora vamos al Club Dragón. Aquí tenemos un cuadro. Esto también nos da dinero, gemas o energía. Aquí está una chica luchando con esa escoba. No sé por qué está destruido. Este chico aquí reflexionando sobre su vida. Y aquí tenemos a esta rubia practicando con las bludgers. Así que debe ser una golpeadora. Y hasta acá llega. Y cuando damos clic acá, nos permite ir al examen del Club Dragón, que nos los hace nuestro amigo Bill. Luego vamos a la Casa Club Esfinge, que es mi favorito, me parece el más bello de los tres. Ahí está una chica estudiando un mapa de las estrellas. Allí está un chico haciendo un patronus. La Casa Club Secreta la vamos a conocer desde el mapa, pero está dentro de la Casa Club Esfinge. Vieron a la persona leyendo. Y vamos aquí, donde podemos hacer el examen del Club Esfinge con Rowan. Y ahora, por último, al Club del Hipogrifo, que es como de Pociones y Herbología. Me da ese vibe por cómo está diseñada la Casa Club. Y el examen que nos hace Penny es de Herbología. Pero el señor del cuadro tiene una oposión. Ahora les voy a enseñar la Casa Club Secreta. Es esta. Tengo varias cosas bloqueadas porque apenas lo acabo de desbloquear. Y esta sala, en particular, a diferencia de todas e incluso el cuarto, tiene una forma diferente. Le doy a ese sofá en la esquina y me desbloquea todas las cosas que puedo desbloquear aquí dentro. Cómo puedo decorar. Esas son las cosas que tengo. Y ahí están colocadas. No puedo escoger dónde ponerlas, pero las desbloqueo y puedo colocarlas donde van. Ahora vamos a la Reserva Natural de Criaturas. Aquí no vamos a entrar porque voy a dejar la reserva para cuando haga el video de Magizología. Pero como se pueden dar cuenta, ya he pasado varios lugares. En todos estos lugares puedo yo desbloquear una criatura mágica. Y también subí de nivel. Estoy en el cuarto cuando hice el video de la interfaz del juego. Estaba en el nivel. Así que ahora tengo más criaturas que desbloquear. Y bueno, hasta acá llegamos. Me parece súper grandote. Vamos al estallo de Quidditch y aquí sí vamos a conocerlo todo. Primero los vestidores. Vamos a conocer las gradas. Vamos a conocer las gradas. Luego el campo. Y por último la cabina de comentarista. Está precioso este juego, sí o no. Lo amo. Bien, ahora vamos a Torres del Este. Donde está el Salón de Encantamientos. Voy a pasar rápido por aquí porque ya lo conocemos. En este salón puedo utilizar esta modalidad de las palanquitas en las esquinas inferiores de la pantalla. Donde yo camino por ella. Quer� tw Hmmm. Voy a encontrar el ályr. Toderé. Ay, aquí está Ben Ben siempre está aquí Bien, luego está Estudios Muggles Que ya lo voy a desbloquear en el séptimo si no me equivoco La Torre de Astronomía Salón de Divinación Salón de Defensa contra las Artes Oscuras Y un pasillo Luego Torres del Oeste Está la Oficina de Dumbledore Yo he entrado Pero necesito, como dice allí, una invitación Así que la próxima vez que me invite voy a grabarlo He entrado en varias ocasiones En el primer capítulo me citó varias veces Y también en un evento con los Malfoy Que hice justamente antes de que yo quisiera grabar el gameplay Y lo lamento mucho porque es un evento súper importante Ya que está Malfoy Pero cuando empiece a hacer los videos de los eventos especiales Por supuesto que voy a mostrarles todo lo que pueda conseguir de esto La Casa Gryffindor Baños de prefectos Esperemos ser perfectos y conocerlo Ravenclaw Oficina de Fields También he entrado O voy a entrar Lo que pasa es que se me mezclan los recuerdos Y otro pasillo Ok, el piso inferior o este Este ya lo hemos visto también Aquí está el gran comedor Lo conocemos Pero igual voy a entrar Ok Lo conocemos de videos pasados Pero igual voy a entrar Y tengo esta modalidad Que me encanta Allá está Hagrid Siempre está como preocupado Aquí está la reina La reina de Hogwarts This girl Yo creo que ella es como la Era como la cara oficial Algo así Ve, ya mangoneta Te amo Bien, así se ven Ya lo vimos Ya lo hemos visto Aquí están Estos tres chicos Él Está en nuestra lista De conocidos Envolteó a vernos Y bueno Merula Y no sé quién es ella Miren a Penny Rodeada de personas Porque ella es muy popular Ok Estoy buscando a Rowan Pero no la veo Bueno Debería estar En la sala de Ay mira Con André Pero André No lo recuerdo En la historia de Quidditch Aunque él es de otra casa Ella con cara de preocupación Y él constipado Ok Muy bien Luego está la enfermería Saben que Yo también recuerdo Como una misión Con ella Con la señorita Pumfrey Pero No sé si Ya no está O es más adelante Porque Cuando estaba Escribiendo Las historias Que tenía que Con las historias Para ponerlos al día Me di cuenta Que se me mezclaron Muchos los recuerdos No los tenía en orden La gran escalera Nunca la vi Y estaba en quinto año Ok Esto es nuevo Donde dice Ravenclaw Y pronto voy a decir Slytherin Bien El patio del reloj También lo conocemos Y también lo hemos visto Y también lo hemos visto De noche En el video del evento Si no lo han visto Se lo dejo En la cajita de descripción Y por último Y por último Este pasillo Les mostré Un video En el En el primer video En la primera Parte del resumen Del primer año Bien Siguiente Mazmorras Mazmorras Casa Hufflepuff Cocinas Salón de pociones También lo conocemos Pero también voy a entrar A ver si nos encontramos A alguien conocido aquí Nadie por el momento Por aquí justo Creo que fue donde Ayude a la chica Con el caldero Y aquí a la chica Con la varita Creo que no Hay nadie Que conozca aquí Y aquí Yo Está Aquí utilizo La balanza Y machaco Pulverizo No me acuerdo No sé Cómo decirlo Ay Son gemelos Cute Muy bien Ahora vamos con la casa Slytherin La casa La común De Slytherin También La hemos visto Ah Allí Allí está Rowan Pero creo que Mientras estaba recorriéndolo No me di cuenta Sino al final Recuerdo pensar Que esta chica Se parece Angélica La prefecta De Diffindor Que la conocimos En Sí La conocimos En el resumen De los capítulos Del segundo año Aquí están ellas Dos de nuevo Y me miran Qué risa Que cuando me acerco Me miran Pero no todos Lo hacen No sé si Porque ellos Son personajes En el juego O Liz Ah sí Aquí me di cuenta Ay Rowan Escucha Y esta chica Me recuerda A Pansy Se dieron cuenta Que La imagen De la derecha Es la de la izquierda Pero al revés Raro Me gustaría Que como un upgrade Cuando me acerque A la ventana Vea el lago Aquí se ve como Una pared No sé Me gustaría Bien Continuamos Y creo que por último Está el salón De duelo Aún no les he mostrado Ningún duelo No lo recuerdo Pero lo tenemos Allí pendiente Creo que la persona Quien está presente Cambia de acuerdo A tu casa Para mí Está Snape Porque soy Slytherin Y bien Continuemos El terreno Del castillo Aquí está el campo De entrenamiento Que también lo conocemos Aquí conocemos A Bill Y también lo vimos En el resumen De los capítulos Del segundo año Ahí está Mérula Dándose con la escoba En la cara Y peneriéndose Muy bien Luego está La cabaña de Hagrid Donde podemos ir Solo con invitación Pero no voy a ir Porque entonces Va a desbloquear Una misión Se los voy a dejar Para la segunda parte Del recorrido de Hogwarts Aquí está El jardín Esto sí Lo podemos explorar Aquí recuerdo Que lo ayudé Una vez Con unos baby pops Y los homé Yo quiero Mascotas Pero son caras Y prefiero desbloquear Los que me dan Amistad con Ay miren Esa muchacha La lechuzaría Cuidado de criaturas Mágicas Cuando En mi partida Anterior Nunca conocí La lechuzaría Pero sí Vi clases De criaturas Mágicas En el próximo año Lo desbloqueamos Y entramos Bien El salón De transformaciones También lo conocemos En el video De ayer Lo vimos Y es este Allí está Rowan Bien Luego tenemos la biblioteca Que también Que también está bloqueada Y el año Y el año Que viene La historia De la magia Y el invernadero De herbología Y otro pasillo Aquí hay miles De pasillos Muy bien Y esa es la última ubicación A la que podemos ir Este juego me fascina Me encantan muchísimo Todas las salas Lo único que no me gusta Tanto es el diseño De los personajes Cuando comienzas Tu personaje Es demasiado feo Y a medida Que vas avanzando Y ganando ropa Y estilos de cabello Tu personaje Se va poniendo Más bonito El cabello Que tengo actualmente Es el más bonito Que han creado Según yo Pero es estándar Puede oscurecerse más O ponerse Como rubio Cenizo Pero mi personaje Es pelirroja Y no se ve Para nada así Pero bueno Es el más bonito Y no se lo pienso quitar Otra cosa Son los cuerpos Pero yo entiendo Por qué los dos Tienen el mismo cuerpo Porque es un cuerpo neutro Y así nadie se pone Como que bueno Este es mi cuerpo Este no es mi cuerpo Y esas cosas Y lo entiendo Pero no sé Tal vez más adelante Cuando crezcamos Si cambian nuestros cuerpos No tengo ni la menor idea Ya que agregaron maquillaje Tal vez agregan Otras cosas Bueno Hasta acá Voy a dejar el video de hoy Espero les haya gustado Y si fue así Coméntenme Qué fue lo que más les gustó Y entre la reserva De criaturas mágicas La oficina de Dumbledore Y la cabaña de Hagrid Que es lo que más Les da curiosidad Ven Por supuesto que Para nadie es un secreto Como estas cosas lucen Pero No es lo mismo Dentro del juego Y el diseño Que ellos le colocan Bellísimo El video de magizología Lo voy a dejar Para un poco más adelante Cuando ya haya desbloqueado Mi Abraxan En el video De la interfaz Les mostré Que mi Boatwork Le iba por el nivel 6 Ya estoy en el nivel máximo Con todas las criaturas Que he desbloqueado Y bueno Estoy ahorrando Luego tengo que seguir ahorrando Porque tengo que desbloquear Un dragón También como vieron En el video De la interfaz Y tengo para desbloquearlo Ahorita Pero prefiero el Abraxan Porque ¿Se acuerdan que les mostré Los logros? ¿Se acuerdan que les mostré Los de Backbuttons? Bueno Yo quiero Yo estoy 100% segura De que cuando yo desbloquee eso Y tal vez Cuando llegue Al nivel 10 Se me van a desbloquear Esos logros Estoy Pero muy 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 segura Y bueno Me entusiasma mucho Pasar el juego de esta forma Ameniza muchísimo El hecho de que tenga que Volver a pasarlo todo Y bueno Muchas gracias por acompañarme Espero les haya gustado Nos vemos la semana que viene Bye bye